La humanidad venera la memoria de 800.000 intelectuales armeños de Constantinopla y de las localidades vecinas que a partir de aquel día comenzaron a ser alevosamente arrestados para después asesinar. Solamente en Estambul el Estado turco llegó a matar a 2.345 representantes de la cultura armeña. Mucho antes de 1915 la idea del genocidio ya estaba presente en las mentes de los dirigentes de Turquía. El 31 de octubre de 1910 se realizó en Salónica la convención anual del Comité Político Turco y Tijat Pederakí, Unión y Progreso. Los más encumbrados dirigentes del gobierno turco se reunieron allí para realizar un examen ponderado y siguiendo cierto orden adoptar las resoluciones indispensables para destruir al Grupo Nacional Almeño. Previa a esa convención tuvo lugar un cónclave ultra secreto de los principales dirigentes de este comité. En aquel cónclave el Ministro del Interior, Tarak Pasha, pronunció seis discursos fundamentales en los cuales trazó las bases de la cultura política de homogeneización que el gobierno turco llevaría a cabo contra los armeños por las fuerzas de las armas. Política de homogeneización que fue adoptada como plataforma gubernamental del Estado. Los detalles del contenido de estas exposiciones están probados. Fueron objeto de análisis y verificados por el cónsul de Francia en Salónica en seis informes que envió al gobierno de París en noviembre de 1910. Es decir, que el genocidio fue premeditado cuatro años antes de la Primera Guerra Mundial. Respondió a un plan coordinado de diferentes acciones que apuntaron hacia la destrucción del Grupo Nacional Almeño. Con la participación personal y directa de los doctores Nadine y Beadin Shakir, este último director de las formaciones especiales integradas por homicidas condenados y liberados de las cárceles con este objeto, el gobierno turco programó en forma determinante los modos, instrumentos y procedimientos de los que se valdría para conseguir su aterradora finalidad. Además, previó la labor concreta que debían cumplir funcionarios y agentes turcos y los argumentos necesarios que ejeriría posteriormente para justificar su injustificable crimen. El gobierno turco anunció con mucha previsibilidad lo que se proponía hacer. Fue la etapa previa a la acción de destruir la primera parte constitutiva del delito, es decir, la intención dorosa de matar, deliberada y sistemáticamente.